Aunque no me hayas llevado en tu vientre, aunque no me hayas parido Aunque no me hayas parido, aunque yo no te dijera muchas veces lo mucho que te he querido Cántame la nana que tú sabes, déjame dormido No me cuentes el porqué, ni me expliques los motivos Que de eso me da igual, aburrúcame contigo y me sobra todo lo demás Fuiste mi padre, mi madre, y aunque a veces te parezca Que quiero más a mi abuelo, yo a ti te quiero más que a nadie Abuela, ¿cuánto te quiero? Me ha nacido un nietecillo de mi chiquillo el mayor De mi chiquillo el mayor, me ha nacido un nietecillo De mi chiquillo el mayor, maestro viejo, siendo yo un chiquillo Lo cojo en mis brazos y me muero de amor Tiene tan solo unos días, y en un rincón de sus labios Una palabra escondía, que me la dice mirando Porque no habla todavía Si será que es el primero, si le pasará a todo el mundo Que más que a nadie lo quiero Y en mis brazos lo columpio, pa' ver si me dice abuelo Ándame a verla, vale, ándame a verla Ándame a verla, que si ella se ha dormido Vale, ya se despierta La casa de una mare no tiene puerta Yo no la tengo, me la robó el destino No vale, sin darme cuenta Que no se te haga tarde, pa' ir a verla Vale Vale la pena, vale la pena, vale la pena Que te mire un ratito tu madre buena ¡Olé! No se dé alegría Que ha nacido un niño Y la abuela mía Cantaba este villancico Que de niña se sabía En el portal de Belén, Remirre En el portal de Belén, Remirre La Virgen ya está pariendo, Remirre Pon, 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 poropo La Virgen ya está pariendo No se dé alegría Y de pandereta Si a la abuela mía Se le ha olvidado la letra Mi abuelo se la sabía En el pesebre del buey, Remirre En el pesebre del buey, Remirre La Virgen lo está durmiendo, Remirre Pon, pon, poropo La Virgen lo está durmiendo Que no se dé bien Saca los pestiños A mi casa ve Mira que ha nacido el niño En el portal de Belén Los pastores le llevaron, Remirre Los pastores le llevaron, Remirre Una mantita de lana, Remirre Pon, pon, poropo Una mantita de lana Y aquí termina la historia, Remirre Y aquí termina la historia, Remirre De aquella no se dé gracia, Remirre Pon, pon, poropo De aquella no se dé gracia Y aquí termina la historia, Remirre Y aquí termina la historia, Remirre Y aquí termina la historia ¡Qué bonito!